Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene, hago música que entretiene. El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene, hago música que entretiene. Mi música los tiene fuertes bailando y se baila así. Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza. C'est como si, c'est como ça, ma chérie. Happy birthday, dear Kingston. Happy birthday to you. Y no miente, le gusta mi gente y eso se fue muy bien. No le bajamos, mas nunca paramos, ese es lo que vamos a hacer. ¿Y dónde está mi gente? Me fue a mojar la teta. ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, rego. Esquina, esquina, y ahí nos vamos. El mundo es grande, pero lo tengo en mis manos. Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos. Y con el tiempo nos seguimos, se le va a mí. Que seguimos rompiendo aquí, esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí. Que seguimos rompiendo aquí, esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo. ¿Y dónde está mi gente? Me fue a mojar la teta. ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, rego. Un, dos, tres, rego. Colores! Colores! Un, dos, tres, rego. ¡Arriba! ¡Arriba, Ariza! 三, dos, tres, rego. ¡Suscríbete!